Hola que tal amigos muchas bendiciones y muchos éxitos deseo en tu vida hoy quiero invitarte a reflexionar lo que significa honrar a padre y madre esos seres tan maravillosos que dios nos ha dado y dios en su sabiduría nos ha dicho cómo debemos honrarlo la palabra de dios en el libro de éxodo capítulo 20 en el versículo 12 un solo versículo mira lo que declara honra a tu padre y a tu madre entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el señor tu dios te da escuchaste lo que dios está diciendo dios está pidiendo que cumpla su mandamiento y que ese mandamiento viene con una promesa y que la promesa es una bendición larga vida en la tierra y que te irá muy bien sobre esta tierra porque así lo ha decretado dios lo que tienes a papá y a mamá sabes el tesoro que tienes allí debes amarlos dios te invita a amarlos te invita a cuidarlos a honrarlos y a respetarlos vuelve un momento a tu pasado cuando eras niño pequeñito no querías apartarte de ellos querías estar en todo tiempo con ellos fuiste creciendo y paulatinamente te fuiste alejando de ellos cuando eras un adolescente empezaste a cambiar a papá por los juegos de los juegos electrónicos por los amigos por los deportes y papá fue quedando relegado sin tu saber que estabas haciendo a frente a él o que quizás estabas causando un sentimiento sobre él que en mi cuenta te dabas cuando éramos jóvenes renegábamos porque papá creíamos que nos estaba controlando cuando en realidad estaba protegiendo nuestras vidas nos atrevimos a decirle papá mamá ustedes son muy canzones ya vivieron su vida déjenme vivir la mía como yo quiera y en realidad estábamos tan equivocados pero dios nos ha permitido nos ha dado la oportunidad de reflexionar de recapacitar y de enmendar todo ese pasado por eso la invitación es tienes a a tu papá y a mamá vivos honralos ámalos abrázalos juega con ellos apechúchalos llámalos está pendiente de ellos bendícelos financieramente acompáñalos no te avergüences de tomar la mano de tu mamá por la calle y abrazarlo no te avergüences de coger a tu papá y llevarlo si es necesario y darle abrazos eso lo hará sentir y regocijará su corazón mis amados amigos espero que quede muy claro que tu padre y tu madre son la bendición que dios puso sobre tu vida cuando tú más los honras más honrado serás tú porque tú también te convertirás en padre si no es que ya lo eres cuando somos padres volvemos a volcar ese amor sobre ellos y entendemos que todo lo que hacían y decían eran por nuestro bienestar entonces ya queremos cuidar a nuestros hijos como ellos nos cuidaban y volvemos nuevamente sobre ese héroe nuestro papá nuestra mamá a consultarles cómo vivir la vida y cómo orientarlos cómo vamos y les consultamos que dios te bendiga cuídate mucho cuida tu padre y a tu madre que dios te bendiga recuerda escuchar nuestras reflexiones por el canal de youtube david gómez correa danos un me gusta y suscríbete que dios te bendiga y que muchos éxitos y prosperidad vengan sobre tu vida recuerda siempre que dios te ama dios es amor ¡Gracias por ver!